Muy buenas noches, colegas. En nombre del Colegio Médico del Consejo Regional 4, el día de hoy nos complace en presentar al Dr. Walter Curioso Vilches. Él es vicerector de investigación de la Universidad Continental. Él es médico cirujano en informática biomédica por la Universidad de Washington de los Estados Unidos. Máster en salud pública también por la misma universidad. También cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito público y privado, en temas relacionados a la salud pública, gestión del conocimiento, ciencia y tecnología y gobierno electrónico. También es ex viceministro de Políticas y Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Fue asesor del Ministro de Salud en el MINSA. También anteriormente se desempeñó en cargos como asesor de despacho del Ministerio de Salud Pública del MINSA y como director general de la Oficina General de Estadística e Informática del Ministerio de Salud. También dentro de su desarrollo fue también superintendente adjunto de la Superintendencia Nacional de Su Salud. Ha sido también director de evaluación y gestión de conocimientos del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación, con CITEC de la Presidencia del Consejo de Ministros. Es consultor internacional en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en Salud, Telemedicina, Telesalud y Salud Pública para instituciones como Organización Panamericana de la Salud, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, Naciones Unidas, la Asociación de Informática Médica de los Estados Unidos, los Institutos Nacionales de la Salud de Estados Unidos, el NIC y el Banco Interamericano de Desarrollo. Cuenta con una amplia experiencia en gestión pública, en docencia universitaria, a nivel de posgrado, y ha liderado proyectos nacionales en el campo de la salud electrónica, gestión de la calidad de la educación, también ciencia y tecnología, y ha publicado más de 120 artículos científicos en las principales revistas indexadas y libros a nivel nacional e internacional. Por último, es presidente del Comité de TICS del Colegio Médico Nacional. Y bueno, tenemos todo un gusto el día de hoy tenerlo en nuestro consejo regional para hablar sobre los temas de teleconsulta, teleorientación y telemonitoreo en tiempos de COVID. Doctor, muchas gracias, y bueno, adelante con su presentación. Muchas gracias, doctor, por la presentación y la invitación a nombre de usted a todo el Consejo Regional 4 de Huancayo, y también un saludo cordial a todos los que nos están siguiendo en estos momentos a través de esta plataforma del Zoom y a través también de las redes sociales del Consejo Regional 4, y a todos ustedes. Para mí es realmente un gusto estar aquí participando virtualmente con todos ustedes, con un tema que actualmente está en vigencia, y que vamos a ver mucho más desarrollo en los siguientes meses, es justamente relacionado a telemedicina y telesalud. Actualmente, como todos sabemos, vivimos en el marco de una pandemia, una situación muy difícil para todos, en la cual ya se van registrando más de 13.926.000 casos en todo el mundo a la fecha, y en Perú ya vamos registrando más de 325.500 casos confirmados de COVID, lo que nos convierte en el quinto país con mayor número de casos en todo el mundo. Esta situación definitivamente trae muchísimos desafíos desde el punto de vista económico, social, todo el impacto en la que lleva, pero también esta situación es una gran oportunidad, es una gran oportunidad para justamente potenciar todos los temas tecnológicos aplicados a la salud, y en realidad toda esta situación y todo lo que lleva al marco de la pandemia del COVID también nos lleva a redescubrir uno de los grandes temas, que es la telesalud. Este proceso y también esta situación del COVID nos está generando muchos procesos transformadores, y en el marco de estos procesos transformadores, uno de ellos es el proceso de atención médico-paciente, ¿no? Ya la situación y la interacción médico-paciente no es la misma. Por primera vez, y en el marco de esta situación del COVID, por primera vez la normativa del Ministerio de Salud ha cambiado y ya permite que un médico o un profesional de salud se pueda contactar directamente con un paciente. Esto previo en todo día, o por lo menos el marco legal y el marco normativo no lo permitía. Ya ha tenido que venir el COVID para realmente avanzar avanzar con el tema normativo y habilitar nuevos procesos, ¿no? Y estamos en ese camino, ¿no? Aún todo el tema normativo tiene que seguir caminando y tiene que seguir avanzando. Ese es uno de los temas pendientes que lo vamos a comentar en esta presentación. Y también vamos a comentar sobre los principales retos y desafíos también que tenemos pendientes para los siguientes meses y los siguientes años, inclusive. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a comentar algunos aspectos importantes del consulta, teleorientación y telemonitoreo en tiempos del COVID, ¿no? Vamos a comentar, brindando la reciente definición de telemedicina y telesalud que ha dado y que ha venido siendo impulsado desde el Ministerio de Salud. Vamos a revisar diferentes temas. Vamos a comenzar con la definición actual de telemedicina, ¿no? La telemedicina actualmente se define como la provisión de servicios de salud a distancia utilizando los diferentes componentes, tanto de promoción, de prevención, de diagnóstico, de recuperación, de rehabilitación y de cuidados paliativos prestados por personal de salud que utiliza las tecnologías con el propósito de facilitar el acceso a los servicios de salud a la población. Quiero resaltar el término de cuidados paliativos porque este término no se encontraba en las definiciones previas de telemedicina. De hecho, el marco del COVID no ha sido la primera vez en la cual el término de telemedicina y normativas relacionadas a telemedicina se han dado a lo largo de los años y lo vamos a ver en los siguientes slides. De manera similar, la telesalud se define como el servicio de salud a distancia prestado por un personal de salud competente. Luego vamos a ver cuáles son las precisiones de este personal de salud que va a brindar estos servicios utilizando las tecnologías para lograr que los servicios y sus aspectos relacionados sean accesibles pero también oportunos a la población. Y resalto oportunos también porque es un término que también se ha incluido y que no había sido considerado en la definición en las normativas previas. A continuación vamos a ver un recuento muy resumido de cómo ha sido la evolución de las normativas relacionadas a la telesalud en el Perú. Como sabemos, la telesalud, y como mencioné, no ha sido un término nuevo. Ya la telesalud se viene impulsando en el Perú desde hace muchos años. El primer documento normativo que regula los principales lineamientos de la telesalud se dio con el Plan Nacional de TeleSalud hace 15 años. El año 2005, impulsado por una comisión que se formó especialmente para elaborar este plan en la cual estuvo liderado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, estuvo también involucrado el Ministerio de Salud, de Salud y otras instituciones, generaron y publicaron este Plan Nacional de Telesalud en el cual ya establecía algunas consideraciones con respecto al ámbito de la telesalud en el Perú. Luego, en el año 2008, por primera vez se emite una norma técnica de telesalud, la norma técnica 067, impulsada por la Dirección General de Salud de las Personas, que establecía también algunos conceptos, algunos ejes sobre la telesalud en el Perú. Posteriormente, el año 2012, se publica también una normativa importante desde el Ministerio de Salud en la cual ponen contexto a la telesalud. Es decir, la telesalud no es unos servicios que se implementan aisladamente, sino que tienen que estar enmarcados dentro de diferentes componentes que involucran por un lado la infraestructura y por otro lado la infraestructura, que es este componente de información en salud y que de manera articulada y con un apropiado planeamiento, con un apropiado seguimiento y evaluación, vamos a poder impulsar diferentes servicios de beneficio para el público en general. En el año 2016, y a iniciativas del Congreso, por primera vez tenemos un plan y una ley de telesalud en el Perú, que fue luego modificada con un decreto legislativo, el 1303, y luego ya en el marco de la pandemia se van publicando y se van aprobando diferentes normativas impulsadas por el Ministerio de Salud. Comienzan con un reglamento de la ley en el año 2019 y en el marco del COVID primero aparece un decreto supremo que establece diferentes medidas para asegurar el suministro de productos necesarios para la telesalud y también se incluyen unos lineamientos y se le encarga al Ministerio que publique diferentes normativas que impulsen la telegestión, la teleorientación, el telemonitoreo e inclusive la telemedicina en salud mental y que fueron establecidas con las resoluciones ministeriales 116, 117, 146 y 186 que la vamos a mencionar también en esta presentación. Finalmente, el 10 de mayo de este año se publica el decreto legislativo 1490 que fortalece los alcances de telesalud y modifica también algunas definiciones de las normativas publicadas previamente y que las vamos a ver a continuación. Estos son el Plan Nacional de Telesalud y la norma técnica de telesalud que mencioné, este es el marco legal y cuáles son los ejes de desarrollo de la telesalud. Según este decreto legislativo 1490 publicado el 10 de mayo del 2020 se establecen cuatro ejes de desarrollo de la telesalud. La primera es la prestación de servicios de salud, la segunda es la gestión de los servicios de salud que se le conoce también como telegestión, el componente de información, educación con pertinencia cultural y lingüística y finalmente, pero no por ello menos importante, quizás es uno de los más importantes ahora, es el del fortalecimiento de capacidades al personal de salud. Y este quizás es uno de los slides más importantes de esta presentación. El decreto legislativo 1490 también establece cuatro tipos de telemedicina y cambia, modifica las definiciones previas tanto de teleconsulta como de telemonitoreo y teleorientación. La teleconsulta se define como la consulta a distancia entre un profesional de la salud y una persona usuaria mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y también de cuidados paliativos. La teleinterconsulta se define como la consulta a distancia entre un personal de la salud a un profesional de la salud mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación para la atención de una persona usuaria con fines de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos. Asimismo, el telemonitoreo se define como la monitorización o seguimiento a distancia de la persona usuaria en la que se transmite información clínica o inclusive parámetros biomédicos también o exámenes auxiliares como medio de control de su situación de salud. Esto es particularmente útil para el seguimiento de pacientes con enfermedades crónicas. Y la teleorientación son las acciones que desarrolla un profesional de la salud mediante el uso de las tecnologías de información y comunicación para proporcionar a la persona usuaria de salud consejería y asesoría con fines de promoción de la salud, prevención, recuperación o rehabilitación de las enfermedades. Y esto se realiza usualmente y se ha venido dando en el marco del COVID a través de las llamadas telefónicas, por ejemplo. Estos cuatro tipos de telemedicina van a estar desarrollados y se van a incluir mayor detalle de cómo se van a venir dando en el decreto supremo que va a salir publicado y que debería salir publicado en los próximos días. Según el decreto legislativo 1490 en una de las disposiciones complementarias establecía que el Ministerio de Salud en un plazo no mayor a 15 días debería tener ya publicado y aprobado el decreto supremo que establece los lineamientos ya mucho más específicos de cada uno de estos tipos de telemedicina. Sin embargo, como vemos, desde la publicación del decreto legislativo 1490 el 10 de mayo del 2020 ya van dos meses en los cuales este decreto supremo todavía no se ha publicado. Entonces, el decreto supremo va a dar mucho más detalles de cada uno de estos tipos de telemedicina. Pero no solamente ello. Este decreto legislativo también establece algunas pautas importantes en otro de los procesos también fundamentales que son los registros clínicos. Y dentro de los registros clínicos uno de los aspectos que también aborda este decreto legislativo es el tema de la prescripción de medicamentos en telemedicina. Así, el decreto legislativo 1490 establece que la prescripción de medicamentos por el profesional de la salud habilitado solo podrá realizarse en los servicios de telemedicina. Luego vamos a comentar cuáles son estos servicios de telemedicina y dónde se encuentra y dónde se registran estos servicios de telemedicina. El profesional de la salud es responsable por la prescripción de medicamentos que realice cumpliendo las condiciones y restricciones establecidas por el Ministerio de Salud. Estos lineamientos van a estar establecidos en el decreto supremo que va a salir próximamente. Y también establece que la receta electrónica se incorpora a los servicios de telemedicina y a la historia clínica electrónica. Luego vamos a comentar sobre la historia clínica electrónica como herramienta tecnológica que permite la comunicación mediante las TIC la prescripción a los pacientes cumpliendo las disposiciones de las normativas vigentes. Y una de ellas va a ser obviamente el decreto supremo y también el valor legal para su uso en las farmacias y ante las TIC que son las instituciones administradoras de fondos en salud. También otro de los lineamientos importantes que se han dado en este decreto legislativo es todo el tema relacionado con el consentimiento informado. Cuando hablamos de consentimiento informado no solamente nos referimos al consentimiento que se da cuando un paciente se va a establecer un procedimiento o una intervención quirúrgica. El consentimiento informado como lo establece también el decreto legislativo 1490 se da y va a ser requerido también en los servicios de telemedicina. Vamos a ver los consentimientos informados en este marco y que también han sido establecidos en el contexto del COVID y que establece que se puede vindar mediante firma manuscrita mediante firma electrónica avanzada u otro medio que asegure la autenticación de identidad de las personas según se establezca en el reglamento de ley. Y de nuevo este reglamento de ley debe aparecer en los siguientes días ¿no? Como mencioné. Muy bien. Entonces como mencioné aparte del marco legal relacionado con la telesalud y las normativas vinculadas a la telesalud es importante que todos los médicos y los profesionales de salud también tengan en cuenta el marco legal relacionado cuando nosotros intervenimos a un paciente o cuando realizamos teleconsult. ¿Cuáles son estas leyes relacionadas que debemos nosotros tener en cuenta? Una de ellas es la ley 29.733 que es la ley de protección de datos personales. Esta ley ya lleva casi nueve años y en la cual establece algunos lineamientos también importantes cuando una persona va a registrar y transmitir datos ¿no? Y es por ello que esta ley está relacionada también con el decreto legislativo de telesalud que hay unas consideraciones especiales. Una de ellas es que cuando nosotros vamos a registrar datos de pacientes o de personas o de usuarios de servicios de salud debemos pedirle el consentimiento explícito ¿no? Antes del proceso de atención y por eso vamos a ver el consentimiento informado en los siguientes slides. La segunda ley es la ley de promoción de la banda ancha y construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica. Esta ley también es muy importante porque establece algunos lineamientos y parámetros para la conectividad. Como sabemos la conectividad es un aspecto fundamental para poder impulsar la telesalud en el Perú de lo contrario vamos a tener una pobre conectividad y no se va a poder ni siquiera poder hacer transmisión de imágenes y menos aún transmisión de videos etcétera durante el momento de la realización de exámenes y finalmente una de las leyes que también ya lleva casi siete años es la ley que crea el registro nacional de historias clínicas electrónicas. Vamos a ver un poquito más de las historias clínicas electrónicas a continuación. Las historias clínicas electrónicas y también como está establecido en las normativas del Ministerio de Salud son y se definen como la historia clínica registrada en forma unificada personal multimedia y refrendada con la firma digital del médico u otros profesionales de la salud cuyo tratamiento el cual se refiere registro actualización acceso y uso se realiza en estas condiciones de seguridad integralidad autenticidad confidencialidad que es un aspecto muy importante exactitud inteligibilidad conservación y disponibilidad a través de un sistema de historias clínicas electrónicas y esto es importante considerarlo porque cuando hablamos de historias clínicas electrónicas no solamente nos referimos al software que va a registrar los datos de un paciente aquí tenemos que tener dos diferenciaciones importantes según la normativa de la ley de historia clínica electrónica y de las normativas relacionadas con la historia clínica electrónica hay dos conceptos importantes que tenemos que diferenciar la historia clínica electrónica es la historia clínica informatizada que contiene en el componente de firmas digitales en las cuales un profesional de la salud como un médico debe utilizar un certificado digital para poder firmar digitalmente un registro electrónico si la historia clínica electrónica o el software de historia clínica electrónica no contiene ese componente de firma digital nos estaremos refiriendo a una historia clínica informatizada más no una historia clínica electrónica estas dos diferenciaciones son muy importantes de tenerlas en cuenta cuando nos referimos a un sistema de historia clínica electrónica no solamente involucra el tema del software es decir de la historia clínica electrónica sino que contiene los diferentes otros componentes alrededor de un software de historia clínica electrónica y aquí va el tema de conectividad entre el tema de interoperabilidad que lo vamos a ver en el siguiente slide y que tiene que ver también con el tema de el componente organizacional el componente de gestión del cambio porque muchas veces al introducir un nuevo software o al introducir telesalud o al introducir cualquier sistema de información puede crear resistencia al cambio y es por ello que debe haber todo desplegado también toda una estrategia de gestión del cambio a lo largo de los años las historias clínicas han nebulinado y se han estado generando diferentes softwares pero hay diferentes componentes alrededor de la historia clínica electrónica el primer componente de la historia clínica electrónica es registro electrónico que documenta el certificado de nacido vivo en línea el certificado de nacido en línea marcó un hito en la historia de los sistemas de formación en el Perú y un hito también de la manera en que se registraba información en todo el sistema de salud el registro de nacido vivo en línea que se desarrolló en conjunto y en alianza con el registro nacional de identidad y estado civil con el RENIE se estableció por primera vez en marzo del 2012 y que forma parte de uno de los hechos vitales así como el sistema nacional de defunciones el SINADEF y permite registrar vinculando con los datos del madre y vinculando con el tenis de la madre de tal manera que en el registro de nacido vivo solo se ingresa el DNI de la madre y automáticamente consume todos los datos de RENIE es decir no tiene que el médico o el profesional de salud registrar el primer nombre el segundo nombre de la paciente el lugar de nacimiento la edad etcétera sino que consume toda esa trama de datos del RENIE y se complementa con los datos del recién nacido ¿no? Esa lógica de interoperabilidad y de intercambio de información es quizás uno de los aspectos fundamentales que deben tratarse también y que debe evolucionar y transformarse cuando hablamos de registro y registro selectivo ¿no? Así la interoperabilidad que se define como la manera como comparten información y conocimiento entre establecimientos de salud este intercambio de datos entre los diferentes sistemas es justamente uno de los grandes desafíos que tenemos no solamente en el marco del COVID sino en el marco de todo el sistema de salud y eso es establecido también en el decreto legislativo 1490 y debemos ver los detalles también de esa interoperabilidad en el decreto supremo que va a salir a continuación cuando hablaba de registrar servicios de telemedicina y de telesalud estos registros se almacenan en diferentes campos alrededor de un registro que manejan todos los establecimientos de salud de salud que es el RENIPRES el RENIPRES es un registro electrónico el cual es gestionado por la superintendencia nacional de salud y está establecido dentro de uno de los campos cuando se cuando se registran datos de un establecimiento de salud y este servicio específico el campo de telesalud y el campo de telemedicina es decir dentro del marco de la cartera de servicios debe estar actualizado en el campo respectivo y este es uno de los primeros pasos que un establecimiento de salud debe activar o debe actualizar durante todo este proceso de cambios de adaptación a la telesalud o adaptación a la telemedicina y no solamente se permite registrar el campo o el servicio de telemedicina también dentro de las opciones que nos da el RENIPRES podemos registrar los servicios de telegestión de teleinformación y telecomunicación e inclusive de la telecapacitación y esto es importante porque así como los establecimientos de salud tanto públicos como privados están modificando sus procesos de atención también las IAFAS están es decir las financiadores están también transformando sus procesos de registro y de modalidad de gestión de servicios pero también las entidades supervisoras ¿no? en este caso la Superintendencia Nacional de Salud como ente supervisor y fiscalizador de salud también está modificando sus procesos ¿no? ¿por qué lo menciono? porque también y este es un aspecto muy importante de compartir a todos los médicos es que también estos procesos van a ser auditables ¿no? y si por ejemplo ocurre una queja o una denuncia de un paciente por una atención en una teleconsulta esto va a llegar a la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia va a empezar a auditar también el proceso ¿no? por eso es que uno de los puntos fundamentales es comenzar registrando la cartera o los servicios de telemedicina y telesalud en el RENI ¿no? luego es importante que cada médico también empiece a registrar y documentar el proceso de atención que es lo que vamos a ver a continuación como por ejemplo no solamente el registro de la atención sino los pasos previos que incluyen por ejemplo el consentimiento informado durante el proceso de atención eso lo vamos a ver a continuación muy bien entonces hemos hablado de los registros hemos hablado también de cómo la telesalud se enmarca no está aislada sino que se enmarca dentro de un proceso de sistemas de información como comenté esto es el marco conceptual ya en detalle está establecido en la resolución ministerial 297-2012 del ministerio es también un concepto fundamental no voy a entrar ya más en detalle ustedes lo van a poder también leer en detalle en la resolución y hay también artículos que documentan este proceso muy bien los voy a compartir también a través de mi cuenta de Twitter para que lo puedan leer lo voy a compartir y bien acabando esta charla para que ustedes puedan tener y tener lecturas complementarias a esta charla sin embargo quisiera precisar uno de los aspectos más frecuentes y que solían ser los más comunes antes del COVID cuando hablamos de procesos de atención en telemedicina usualmente tenemos un centro consultante que es un establecimiento de salud usualmente localizado en un área con limitaciones de acceso con limitaciones de capacidad resolutiva el cual envía y también recibe información de otra institución usualmente de mayor complejidad a esta institución de mayor complejidad usualmente se le llama el centro consultor entonces antes del COVID prácticamente solo teníamos un centro consultante quien realizaba las consultas en el cual podría o no estar un paciente y el centro consultor es el establecimiento de salud en el cual un profesional de la salud usualmente con mayores recursos y con mayor capacidad resolutiva brindaba apoyo a distancia de manera oportuna y de manera segura en el marco del COVID esto cambió y lo vamos a ver a continuación tradicionalmente a lo largo de los años si hablamos del ministerio de salud uno de los instituciones pioneros que implementó comenzó a implementar la telesalud y más específicamente con las telecapacitaciones y teleconsultas es el Instituto Nacional Materno Perinatal en el año 2010 y esta es una de las primeras fotos que documentaba este proceso más adelante en los siguientes años se terminó de consolidar el centro nacional de telemedicina que es el Senaté en el Salud que también está desplegando actividades importantes en el marco del COVID ¿no? Ok entonces ahora vamos a hablar ya más específicamente a cuáles han sido los cambios principales que se han dado en el marco del COVID en el marco del COVID con pensiones se han establecido diferentes normativas que han establecido diferentes también pautas y directrices específicas con respecto a la telesalud el decreto supremo del 013-2020 que mencioné establecía ya que el Ministerio de Salud iba a regular los procesos de teleorientación médica distancia telemonitoreo y también la telesalud o la telemedicina en el marco de la salud mental durante la emergencia sanitaria es así que a lo largo de estos últimos meses se han publicado diferentes resoluciones ministeriales la primera es la resolución ministerial 116-2020 que establece la directiva de telegestión para la implementación y desarrollo de la telesalud más adelante salió la resolución ministerial 117 que establece la implementación y desarrollo de los servidores de telemedicina de manera síncrona es decir en tiempo real y asíncrona no en tiempo real luego salió una directiva importante quizás es una de las más relevantes y es la que vamos a comentar más en esta presentación que es la resolución ministerial 146-2020 que es la directiva administrativa que establece la implementación y desarrollo de los servicios de teleorientación y telemonía ¿no? es así que la teleorientación establece la comunicación por primera vez como mencioné entre un profesional de la salud y un paciente y establece pautas para el telemonitoreo que es el contacto y la transmisión de datos que pueden ser desde dispositivos electrónicos como sensores etcétera y que usualmente se dan para pacientes con enfermedades crónicas ¿no? según la resolución de la última definición de la resolución ministerial 146 que mencioné así define la teleorientación sin embargo es importante precisar que el decreto supremo y el decreto legislativo 1490 estableció algunas modificaciones y que vamos a ver más en detalle en el decreto supremo que va a aparecer en los siguientes días esperamos según la resolución ministerial 146 la teleorientación son el conjunto de acciones que desarrolla un profesional de la salud para proporcionar consejería y asesoría con fines de promoción de la salud previsión y recuperación según esta norma el teleorientador es un profesional de la salud que cuenta con título registrado en el registro nacional de grados y títulos que lo establece la SUNEDU debe estar colegiado y debe estar habilitado en el colegio correspondiente para el ejercicio de la profesión y de la especialidad requerida que se encarga de atender responder y emitir las recomendaciones a la población en general hago la precisión y el énfasis en este punto porque como mencioné ante una supervisión ya sea de la diri de la direza de las jerezas o una supervisión a través de la superintendencia nacional de la salud ellos van a considerar y van a evaluar estos componentes y de no cumplirse van a emitir las consideraciones que sean necesarias entonces por eso es importante tenerlos en cuenta el teleorientador es quien responde y emite las recomendaciones en el marco del COVID de continuar con el aislamiento social o acudir a un establecimiento de salud más cercano para obtener la atención de gente además en la teleorientación se debe garantizar la custodia confidencialidad y conservación integral durante la transmisión y almacenamiento de la información clínica y demás registros asistenciales relacionados a la es importante precisar como mencioné que a través de los sistemas informáticos se debe asegurar la privacidad la confidencialidad y la seguridad de los datos de los usuarios de la salud asimismo cuando hablamos de telemonitoreo y a través de la transmisión de información del paciente que puede ser a través de un electrocardioma a través de radiografías de datos clínicos de bioquímicos etcétera son medios para que el médico pueda controlar a distancia la situación del paciente y las diferentes funciones vitales a través de una monitoración remota de los parámetros biométricos o biométricos de un paciente ¿no? esto en el marco del COVID puede utilizarse en las salas de vigilancia intensiva o también en casos de cuidados domiciliarios a pacientes crónicos como mencioné esta norma la 146 también establece algunos formatos que son necesarios tomar en cuenta durante el proceso de atención de una teleoriencción o un telemonitorio ¿cuáles son esos formatos? esos están establecidos en esta norma la 146 y también la voy a enviar a través de mi cuenta de Twitter para que ustedes también se la puedan descargar y la puedan utilizar de modelo así la resolución ministerial 146 que es la directiva administrativa para la implementación y desarrollo de los servicios de teleorientación y telemonitoreo establece el formato único de atención de teleorientación y telemonitoreo en él se establecen los datos del paciente el resumen de la solicitud el breve resumen clínico también el tratamiento actual los exámenes de apoyos el motivo de la teleconsulta y el diagnóstico y las recomendaciones correspondientes pero no solamente se establece el formato único de atención como mencioné según la ley de protección de datos personales es necesario requerir consentimiento informado expreso para la realización de teleorientación y telemonitoreo y aquí existen varios formatos de consentimiento los cuales vamos a mencionar a continuación el primer formato de consentimiento informado es aquel que se requiere para la teleorientación y telemonitoreo y debe darse previo a la consulta o previo a la teleorientación o previo al telemonitoreo y cual en el cual debe ser firmado solamente una vez ¿no? porque este formato puede servir para una o para varias sesiones con el profesional de la salud ¿no? en este se explican no solamente las ventajas del telemonitoreo y la teleorientación pero también es necesario que el profesional el médico explique a el paciente los riesgos potenciales o los beneficios de la provisión de servicios a través de este mecanismo ¿no? y esto debe ser discutido previamente a la interacción con el paciente este es uno de los formatos de consentimiento informado que es necesario requerir y documentar tenerlo documentado también durante nuestros archivos pero también existe otro formato y este es el segundo formato este es el formato del consentimiento para el tratamiento de datos personales este formato es el establecido en lo cual está acorde a la ley de protección de datos personales que es la ley 29.733 y en la cual se le explica al paciente los usos que van a tener sus datos ¿no? sus datos personales que son datos sensibles según lo establecido en la ley de protección de datos personales para la realización de un acto médico o de administrativo que sean necesarios por ejemplo que luego un paciente pueda ser derivado a otro a otro médico o a otro establecimiento de salud y es por ello que el paciente debe consentir que sus datos pueden también ser trasladados a un establecimiento de salud por ejemplo asimismo ya las administradoras de fondos de salud como por ejemplo el seguro integral de salud también ha sacado algunas resoluciones por ejemplo la resolución del seguro integral de salud la resolución jefatural 033-2020 establece los códigos para la teleorientación y telemonitoreo así tenemos el código 909 que es la teleorientación con prescripción y entrega de medicamentos y el código de servicio 910 que es el telemonitoreo con prescripción y entrega de medicamentos esto en el tarifario del sitio finalmente vamos a mencionar cuáles son los retos y las oportunidades que tenemos aún de telesalud uno de ellos es el establecimiento del marco normativo y estándares el marco normativo como mencioné hay un marco normativo pendiente que es este decreto supremo luego del decreto legislativo 1490 que debe salir y esperamos que salga en los próximos días yo también lo voy a colgar en mi twitter ni bien salga este decreto supremo para que estén alertas cuando cuando se publique el tema de estándares es una fundamental el tema de estándares nos permite hablar el mismo idioma para que podamos hacer redes integradas de salud necesitamos intercambiar datos de manera eficiente y para ello existen estándares de datos en salud y que no solamente han sido establecidos recientemente nuestro marco de estándares de datos en salud viene del año 2005 con el decreto supremo 024 2005 que establece ya los estándares de datos sin embargo a la fecha todavía no se establecen y no están establecidos todos estos conjuntos de datos que nos van a permitir intercambiar datos de manera eficiente entre todos los actores del servicio de salud y ese es un tema fundamental porque eso nos va a permitir justamente la interoperabilidad de la información los modelos de atención como mencioné también no solamente tienen que modificarse y transformarse los modelos de atención al momento de la interacción entre establecimientos de salud también quedarse en el marco de las administradoras de fondo y también a través de los entes supervisores y reguladores el financiamiento es muy importante la plataforma tecnológica también el equipamiento la conectividad todo este tema de la infraestructura pero quizás uno de los puntos más importantes es por un lado el tema de las políticas de la gobernanza es decir el apoyo que tiene que haber de la alta dirección el apoyo que tiene que haber de las altas autoridades y es por eso que felicito al doctor Barzola el haber constituido estas escuelas de salud para poder informar a los diferentes colectivos de la importancia que tiene de tener bien en claro cuáles son estos conceptos y las consideraciones que se deben hacer en el marco de una teleconsulta o un telementoreo o una teleorientación y aquí quiero recalcar el tema de gestión del cambio ¿no? ¿por qué? porque esto es un proceso y tiene que darse de la mejor manera pero también involucra un cambio de chip esto es un cambio de paradigmas nuestro proceso de atención ya cambió no va a ser el mismo post-COVID y es por eso que nosotros los profesionales los médicos etcétera tienen que tener también algunas estrategias para poder implementar y que se dé este proceso de la mejor manera ¿no? este proceso transformador tiene que darse de la mejor manera y es por ello por eso lo dejo el último componente pero no por ello el menos importante que sea como mencioné el más importante el fortalecimiento de las capacidades es decir nosotros como médicos como profesionales de salud debemos también formarnos en estos temas así no seamos especialistas o no seamos informáticos biomédicos debemos por lo menos llevar algún tipo de formación un programa especialización diplomados etcétera en estos temas de telesalud de informática médica ¿no? de salud digital o de transformación digital en salud ¿no? porque de todas maneras va a aportar valor a nuestra formación y a nuestra carrera como médicos y en el área que nos querramos desenvolver ya sea clínico o ya sea desde el punto de vista de gestión o también de investigación ¿no? hay toda una línea de investigación en el área de telesalud de salud digital y de informática médica que es necesario también impulsar en el Perú y espero que lo podamos trabajar con algunos de ustedes o que también lo podamos trabajar de la mano con el colegio regional en Huancay nosotros estamos encantados tenemos todo un grupo también de investigadores que estamos estamos investigando también implicando en estos temas muchas de las publicaciones también que están a disposición de todos ustedes también las he compartido en mi cuenta de Twitter así que ahí pueden ver también algunos trabajos que hemos hecho en el marco de la telesalud de datos abiertos de repositorios en el marco del COVID y que vamos a estar muy encantados y gustosos de poder también colaborar con ustedes ¿no? así que muchísimas gracias por esta oportunidad ahí están los datos de contacto mi cuenta de Twitter es arroba waltercurioso también para contacto con ustedes o también para estar para compartir también la información oportunidades de capacitación y de información que pueda ir recopilando y que podamos cambiando con todos ustedes así que yo le agradezco de nuevo al doctor Barzola por esa oportunidad y muchísimas gracias a todos ustedes por su atención y esperamos que este tema y podamos trabajar en conjunto para seguir impulsando la telesalud y la salud digital en el marco de fortalecer nuestro sistema de salud doctor walter muchísimas gracias por el gran aporte que nos ha dado el día de hoy y bueno pues les invitamos a hacer todas las preguntas a través del chat a los a los participantes y bueno con gusto los vamos a los vamos a absorber acá hay una primera pregunta este doctor gracias María y bueno la pregunta es cómo se logrará que los pacientes confíen en la telemedicina y que sus datos van a ser protegidos muy bien esta pregunta de María Beatriz es muy importante ¿no? esto como mencioné forma parte de un proceso y por un lado nosotros como médicos y como profesionales de salud tenemos que brindar esa confianza ¿no? a nuestros pacientes pero también del lado de pacientes y acá hay un rol también importante que tiene que haber por las OEMs y la sociedad civil y los grupos de pacientes organizados también ellos también necesitan capacitación ¿no? también necesitan no solamente sensibilización sino capacitación es decir estar preparados para esta esta nueva era digamoslo así ¿no? y es por ello que es fundamental también mecanismos cursos capacitaciones en alfabetización digital digital en salud ¿por qué? porque no solamente tienen que estar preparados para cómo hacer una pregunta al médico todo este proceso del consentimiento informado ¿no? cómo va a ser el momento de la interacción médico-paciente ¿no? sino también los pacientes y lo estamos viviendo en el marco del COVID existe también no solamente la epidemia por el COVID-19 tenemos la epidemia de la infodemia es decir de las de las noticias falsas de los fake news ¿no? que se transmiten muy fácilmente se viralizan a través del WhatsApp a través del Facebook a través del Twitter ¿no? y que como sabemos ¿no? a través de estas redes sociales se pueden viralizar recomendaciones que pueden causar la muerte inclusive de personas ¿no? eso se ha reportado también en muchos otros países el peligro que puede tener la infodemia y es por eso que la epidemia de la mala información también debe ser combatida y acá hay un rol también que no solamente desde el tema de las agrupaciones de pacientes sino también inclusive desde el colegio médico regional se puede impulsar ¿no? a través de 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 crear a través de blogs o a través de portales información confiable en la cual los pacientes y los usuarios puedan tomar en cuenta ¿no? hay iniciativas interesantes también en el Perú de que abordan este tema de la infodemia y que abordan el tema de los fake news en salud ¿no? uno de ellos por ejemplo es Ojo Público que verifica constantemente estas noticias falsas e inclusive forma parte de una red de agencias internacionales que también están orientadas a combatir la infodemia ¿no? porque muchas de estas noticias falsas vienen de otros países ¿no? y rápidamente se traducen y se convierten en el español y se empiezan a propagar en medio de internet y a través de las redes sociales ¿no? entonces este es un aspecto muy importante que también se tiene que hacer y es un trabajo pendiente que tiene que hacer con los pacientes por otro lado el rol de los médicos y el rol de las establecimientos los establecimientos de salud también es muy importante porque como mencioné los datos deben estar apropiadamente protegidos ¿no? entonces el registro que lleve de la información médica también es importante ¿no? entonces es muy acá hay consideraciones a tener en cuenta y hay normativas también de cómo almacenar y proteger los datos de los pacientes ¿no? hay normas minsa establecidas y que esas normas también deben ser cumplidas por los establecimientos profesional ¿no? muchas gracias bueno sí doctor efectivamente el rol del médico también es muy importante dentro de su de su actuar ¿no? con respecto al tipo de información que puede colgar también en el sistema en la plataforma y bueno existen muchos mecanismos ¿no? desde plataformas muy sofisticadas hasta plataformas muy sencillas que se pueden utilizar ¿no? sin embargo el rol del médico también de salvaguardar la información que maneja también ¿no? en mi área por ejemplo es bastante sensible el tema diríamos de la vida yo me dedico a la psiquiatría y bueno pues este tenemos que ver qué tipo de información se puede colocar también en la red que es pasible de que lo puedan ver otras personas y qué tipo de información no ¿no? entonces eso también es importante ¿no? acá tenemos varias preguntas doctor y bueno la siguiente sería de José dice la telemedicina en la parte privada ¿qué rol tiene? bueno yo si lo vengo utilizando ya en este en algunos meses y bueno puedo decir que cuesta también un poco digamos adaptarse tanto el profesional y también el paciente pero bueno haciendo una adecuada psicoeducación yo creo que sí es factible ¿no? bueno nos puede ampliar esa pregunta también por favor sí claro bueno en el ámbito no solamente privado bueno el privado ya se viene dando y se venía dando inclusive ya desde hace algunos años y también como en la parte pública ¿no? yo creo que ambos tienen actualmente gran potencial ¿no? y quiero vincularlo también con una pregunta de y un comentario de de Walter Espinosa ¿no? de Walter Espinosa Arzapalo según el decreto legislativo 1490 y en el marco de la de la emergencia sanitaria el artículo 7 establece que en el marco de la emergencia nacional o alerta roja todos los establecimientos de salud deben brindar el servicio de telemonitoreo teleorientación y telegestión de manera obligatoria obviamente de acuerdo a su capacidad resolutiva ¿no? pero eso está establecido y voy a voy a voy a transcribirlo acá porque me parece muy importante y creo que todos debemos tenerlo en cuenta ¿no? entonces ya este decreto legislativo que tiene rango de ley ¿no? todas las CIPRES ya deben realizar estas gestiones a efectos de implementar y desarrollar el servicio de telesalud de acuerdo a su capacidad resolutiva y también de acuerdo a los recursos disponibles ¿no? como una estrategia para atender la demanda y lograr un mayor acceso a los servicios de salud ¿no? así que yo creo que es muy pertinente la consulta de Walter Espinosa que nos ha permitido aclarar este punto y precisar ¿no? Bueno también hay otra pregunta acerca si podría explicarnos un poco más sobre el proyecto de ley de banda ancha si está limitado al sector médico salud o educación sí gracias esto me va a permitir también hacer algunos comentarios la ley de banda ancha como mencioné es una es una ley que establece la conectividad para todas las regiones ¿no? es importante porque justamente a nivel de tendido de banda ancha todavía estamos rezagados todavía no llega a lo que llamamos nosotros a la última milla ¿no? y este este es un tema fundamental porque sin una apropiada banda ancha y de hecho en el plan de la banda ancha están establecidos establecimientos de salud no están todos los establecimientos de salud pero está un grupo de establecimientos de salud que establecía esta ley sin embargo esperemos que esta conectividad se dé en el más corto plazo porque como mencioné de lo contrario no vamos a tener una adecuada infraestructura y no vamos a tener una buena conectividad que nos va a permitir hacer una buena telesalud o una telesalud eficiente ¿no? y lo que queremos es justamente que podamos llegar a niveles nacionales en los cuales podamos transmitir justamente textos y no imágenes inclusive como mencioné audios y videos ¿no? entonces esta es una ley que también tiene que continuar a ser trabajada al igual que la ley del registro nacional de técnicas electorales gracias doctor otra pregunta si hay algunos estudios esta es de parte de Iván que si han hecho estudios en la población en general sobre perspectivas al uso de la telemedicina sí existen estudios sobre percepciones y uso también de telemedicina en el Perú existen por ejemplo estudios en algunos grupos de pacientes ¿no? por ejemplo en pacientes con enfermedades crónicas como diabetes por ejemplo ¿no? donde ya utilizaban algún tipo de plataformas ¿no? recordemos que cuando hablamos de telesalud y telemedicina la definición incluye por ejemplo el uso de telefonía ¿no? y el uso de teléfonos es quizás la forma más común de uso de telemedicina o de telesalud o de teleconsultas aquí en el Perú ¿no? y sin embargo para sistemas ya un poco más complejos como plataformas de registros de telesalud o registros de historias clínicas electrónicas aún necesitamos mucho más estudios que documenten las percepciones ¿no? En médicos también existen estudios de percepciones ¿no? donde documentan el uso y las percepciones de herramientas TIC aplicadas para los pacientes sin embargo esta es una excelente línea de investigación que es necesario actualizarla y los invito para aquellos que estén interesados poder contactarse conmigo y poder ver si podemos también armar algún proyecto conjunto ya sea en sus hospitales o en las instituciones donde ustedes laboren Perfecto doctor Otra pregunta que es bastante importante de William Gonzalo dice un pilar del acto médico es el examen físico del paciente ¿cómo se está abordando este punto previendo que puede generar una responsabilidad ante las leyes? Muy bien eso está vinculado buena pregunta también de William esto está vinculado también con el reciente decreto legislativo el 1490 como mencioné el COVID ha transformado muchas cosas ¿no? y ya tiene rango de ley ¿no? la posibilidad de que un profesional incluyendo médicos realice estas teleconsultas teleorientación con pacientes o con usuarios de salud ¿no? entonces eso ya nos abre el abanico ¿no? que antes lo teníamos solamente para la interacción física o en el contexto de un establecimiento de salud y esta normativa como mencioné ya permite esta interacción obviamente va a haber una modificación del modelo de atención por eso mencioné y eso implica un cambio de chip ¿no? un cambio de chip en los pacientes un cambio de chip en nosotros médicos y profesionales de salud y un cambio de chip en los establecimientos las financiadoras y los supervisores este cambio de paradigmas ¿no? implica una transformación de nuestro modelo de atención y tenemos que adaptarnos a ese proceso entonces si bien es cierto en el examen físico cara a cara teníamos ventajas y desventajas también el modelo virtual de atención también nos trae ventajas y desventajas ¿no? hay que adaptar ese modelo del examen el examen al paciente cuando hablamos de modelos virtuales ¿no? nos permiten tener inclusive otro panorama un panorama complementario que no lo teníamos en el cara a cara por ejemplo al permitirnos el paciente entrar a su a su domicilio digamos ¿no? podemos evaluar otros factores que estén alrededor alrededor de su casa y de su espacio ¿no? entonces podemos por ejemplo evaluar otros determinantes ¿no? que pueden influir en la atención del médico o en la atención del paciente ¿no? entonces inclusive la persona que los acompaña o las personas que lo acompañan a ese paciente ¿no? entonces esas los acompañantes por ejemplo nos pueden ayudar también al examen físico en este caso y nosotros la atención virtual del paciente ¿no? entonces ese modelo se tiene que adaptar para todas las especialidades ¿no? y en ese sentido también cada vez más se están publicando artículos en las cuales establecen cuáles son algunas de las recomendaciones para las diferentes especialidades ¿no? la evaluación remota de un paciente reumatológico tiene también sus particularidades ¿no? pero es un proceso de adaptación y tiene sus características positivas y negativas comparadas al examen solo físico ¿no? entonces ese nuevo modelo de atención es el que nosotros tenemos que adaptar siguiendo las recomendaciones que se brindan al respecto ¿no? Gracias doctor también bueno habría que hacer en tomar en consideración con respecto a que hay especialidades que tienen de alguna manera algunas facilidades con el tema de la tecnología y hay otras que no las tienen tanto ¿no? pero justamente en ese contexto ahí pasa también por un poco de la creatividad con respecto a acerca de qué hacer en todos esos casos y bueno como bien ha dicho usted hay otros aspectos dentro de la evaluación integral de un paciente que también puede ayudar y bueno por ende también va muy relacionado a la pregunta que nos hace que dice que leen que actualmente aún no se ha habilitado la teleconsulta en algunas especialidades médicas si bien es cierto la adaptación a este sistema es progresiva pero hay especialidades que por su naturaleza no sean compatibles con telemedicina interesante pregunta en realidad más que no sean compatibles yo creo que la idea es tratar de adaptarnos es decir todas las especialidades tienen que adaptarse de alguna u otra manera para algunas especialidades digamos esta situación de adaptación se va a dar de manera más natural o de manera más rápida inclusive por ejemplo muchas de las atenciones en la teledermatología donde gracias a una foto o algún video etc podamos tener una apreciación una apreciación de manera de una mejor manera otras especialidades probablemente el proceso de adaptación va a ser más limitado o va a tomar más tiempo sin embargo la pregunta de la doctora Lelis me sirve también para complementar otro punto importante y es otra ventaja de la telesalud y la telemedicina que es que ya sea la información que capturamos del paciente y que la registramos en algún tipo de plataforma electrónica o las imágenes que tomemos de un paciente o incluso los videos que registremos de un paciente pueden ser optimizados también con herramientas como la inteligencia artificial ¿no? Actualmente las herramientas de inteligencia artificial han evolucionado muchísimo ¿no? inclusive hay experiencias nacionales en el cual documentan la importancia y el valor de la inteligencia artificial por ejemplo para el tema de lecturas de placas radiográficas ¿no? Hoy en día ya tenemos muy buenos algoritmos en los cuales con inclusive la foto de una placa de rayos X de pacientes con sospecha de tuberculosis o inclusive pacientes con sospecha de COVID pueden dar una ¿no? ¿no? Esta aplicación de la inteligencia artificial en los procesos de salud se denominan sistemas de soporte para la toma de decisión ¿no? este sistema de soporte para la toma de decisiones implica también una revolución en el campo de la medicina y es una herramienta o son herramientas que también las vamos a ver cada vez más y esta justamente constituye una de las grandes fortalezas de utilizar la telesalud ¿no? La telesalud complementada con herramientas de inteligencia artificial van a darle un valor agregado importante a la práctica médica del paciente ¿no? Entonces este campo de la inteligencia artificial también es un aspecto que también es importante que todos los profesionales de salud que todos los médicos también tengan conocimiento e inclusive lo ejercen también ¿no? Para que luego lo puedan aplicar en su práctica con paciente ¿no? Esto es algo muy importante y que también existen cursos de inteligencia artificial aplicadas a salud y existe también mucha literatura y mucha investigación actualmente sobre el impacto y el uso de estas tecnologías. Gracias doctor. Por último tenemos la pregunta de Iván que dice ¿las IPRES que no cuentan con historia clínica electrónica podrían dar una prescripción médica a través de telemedicina? Muy bien esto está relacionado también con el artículo 5 del decreto legislativo 1490 ¿no? Y que también lo voy a copiar textualmente aquí ¿no? Para reforzar un poco la idea ¿no? Según este decreto legislativo del 10 de mayo establece que la prescripción de medicamentos por el profesional de la salud solamente puede realizarse en los servicios de telemedicina ya vimos que los servicios de telemedicina formalmente deben estar registrados en el RENIPRES ¿no? En el registro nacional de IPRES que lo gestiona su salud. Si un establecimiento sin establecimiento mi clínica mi consultorio ¿no? Solamente tenía registrado en la cartera de servicios como consulta externa ¿no? es necesario que ya por lo menos iniciar el trámite y actualizar el registro de RENIPRES en la plataforma gestionada por su salud para comenzar el proceso ¿no? de formalización de la del servicio de telemedicina dentro del perfil de mi consultorio de mi clínica de mi hospital etc. ¿no? Y para ello se deben cumplir las normativas del Ministerio de Salud como mencioné ¿no? y la receta electrónica debe incorporarse no solamente a los servicios de telemedicina sino a la historia clínica electrónica ¿no? Y eso es importante porque recordemos que ya tenemos una ley de historias clínicas electrónicas entonces este también es un paso que ya debe de darse ¿no? Entonces si tenemos una historia clínica informatizada ¿no? debemos hacer los esfuerzos necesarios para avanzar hacia una historia clínica electrónica y poder cumplir con las normativas vigentes ¿no? Mientras tanto esta es la información que tenemos al momento como mencioné el decreto el decreto supremo que va a establecer lineamientos adicionales a este decreto legislativo del 1490 ¿no? Entonces también estemos atentos a la publicación del decreto supremo que nos va a dar mayores pautas y mayor información sobre este componente importante que es la prescripción de medicamentos en periodo sí doctor Walter muchísimas gracias estamos quedamos agradecidos acá del consejo regional y también todos los colegas que estamos participando de este importante tema que se nos ha presentado el día de hoy y bueno pues esperamos tenerlo muy pronto también nuevamente en nuestra digamos en nuestras plataformas muchísimas gracias a todos los colegas también que se han puesto en comunicación y bueno los esperamos el día lunes con el último tema del curso que tiene que ver con anticoagulación y COVID para lo cual va a estar dictado por la doctora Carmen Santos estematóloga del hospital Ramiro Priale muchísimas gracias Walter y bueno alguna palabra final para no muchas gracias doctor Barzola y muchas gracias a todos los colegas que han seguido y se han dado su tiempo para poder asistir a esta presentación espero que haya sido de su utilidad y sigamos en contacto ya están mis redes sociales lo voy a enviar aquí para que por favor estén atentos a las novedades que vamos a ir publicando a través de mi cuenta de twitter así que los espero a todos ustedes y espero tenerlos en contacto también para poder seguir transmitiendo información y encantado de poder participar y seguir apoyando al colegio regional de Huancay muchas gracias gracias colegas muy buenas noches buenas noches